Siguiendo en el orden de la presentación de los candidatos presidenciales, me toca presentar a nuestro cuarto expositor. Nació el 26 de octubre de 1963 en la ciudad de Panamá. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde obtuvo su licenciatura en Economía. Se especializó en Comercio Internacional en el Instituto de Comercio Exterior en Buenos Aires. Ha asumido diversas posiciones de liderazgo en el sector privado, principalmente en el área de manufacturas textiles. Cuenta con 22 años de experiencia profesional enfocada en el desarrollo de marcas y apertura de mercado de exportación que le han permitido comprender los desafíos de una economía globalizada. Su desempeño como viceministro de Comercio Exterior de julio del 2009 hasta septiembre del 2011 le han permitido también participar como miembro activo del Sindicato de Industriales de Panamá. Ha sido todos el siguiente candidato que estaba en lista. por su licenciatura, que estaba en lista. esta nota, Panamá, 25 de octubre del 2013. Estimados señores, mi dinero tiene para saludarte y a la vez manifestándome con disculpas de parte de la realidad presidencial del Partido Cambio Democrático, porque abriendo algo en sí, para no poder presentar a todos los únicos de Estado para el sector agropecuario. Pero no es para el día de hoy, este es un acto, ya que nos fue imponible, reprogramar en agenda, compromiso adquirido y continuado con la selección. Esperamos la comprensión, esperamos nuestro interés de poder participar en el futuro y vivir. Agradezco la atención que daba la presente, mi vestido de usted muy atentamente, de la campaña de los de un nuevo arias de 2020. En esta, desde el candidato, en la posición número 4, no se ha presentado, continuamos con el orden.